Mónica Hoyos, gerente de la empresa prestadora de servicio de energía, Electricaribe, respondió a lo expresado por el gobernador del Cesar en referencia a la parálisis de obras en acueductos y alcantarillado en distintos municipios. Estamos solicitándole a todos los municipios que están presentando deudas por el servicio de energía que se acerquen o lo estamos invitando para hacer los acuerdos correspondientes de pago y normalizar las mismas. La gerente señaló que hay municipios destacados por su buen comportamiento de recaudo, sin embargo hay otros que presentan las deudas más altas. La deuda en su mayoría está en más de 7 mil millones de pesos, hay municipios morosos como municipios del Paso, municipios de Tamalameque, municipios de Chimichagua, entre otros que presentan estas deudas más significativas, sin desconocer que hay algunos que tienen muy buen comportamiento comercial y que avanzan significativamente dentro del proceso como tal. Asimismo se refirió a los acercamientos que han tenido las administraciones de dichos municipios con la empresa para llegar a posibles acuerdos de pago. Hemos asistido a varias reuniones que ha convocado la gobernación del Cesar en cabeza del gobernador del departamento, donde han asistido los alcaldes y han surgido a partir de las mismas algunos compromisos dentro de las reuniones para efectos de realizar acuerdos comerciales. Algunos han procedido a hacer los diferentes acuerdos para normalizar la deuda. Finalmente reiteró la solicitud a las entidades correspondientes para que efectúen dichos pagos y así no se sigan viendo afectados los más de 36 mil habitantes que esperan la puesta en marcha de estas obras en el departamento.